Oye como suenan las horas, mira que tu sol ya se asoma Abre la ventana y huele el aire Dime si oyes la voz del viento, déjala hablar por un momento Y podrás oír que dice, esto es de infección Un portán, tierra y luz, color Bienvenidos a la inspiración Bienvenidos a este mar en flor Es mi tierra y es así ¡Que viva el Tenerife! ¡Qué suerte estar aquí! ¡Que viva nuestra gente! ¡Esta es mi isla! ¡Que viva el Tenerife! ¡Su magia y su calor! ¡Que viva nuestro Tenerife! ¡Esta es mi tierra! Bienvenidos a la inspiración Bienvenidos a este mar en flor ¡Es mi isla! ¡Que viva el Tenerife! ¡Esta es mi isla! ¡Que viva nuestra gente! ¡Esta es mi isla! ¡Que viva el Tenerife! ¡Su magia y su calor! ¡Que viva nuestro Tenerife! ¡Esta es mi tierra! ¡Esta es mi tierra! ¡Que viva el Tenerife! ¡Qué suerte estar aquí! ¡Que viva nuestra gente! ¡Esta es mi grisa! ¡Que viva el Tenerife! ¡Su marco y su calor! ¡Que viva nuestro bebé! ¡Esta es mi tierra! ¡Que viva el Tenerife! ¡Qué suerte estar aquí! ¡Que viva nuestra gente! ¡Esta es mi grisa! ¡Que viva el Tenerife! ¡Su marco y su calor! ¡Que viva nuestro bebé! ¡Esta es mi tierra! ¡Que viva el Tenerife! ¡Qué suerte estar aquí! ¡Que viva nuestra gente! ¡Esta es mi grisa! ¡Que viva el Tenerife! ¡Su marco y su calor! Que viva nuestro Tenerife y es que esta es mi tierra Que viva Tenerife, estoy la bienvenida Tenerife, Tenerife, Tenerife Lady, tu me tienes enredado en tu belleza Dime, si yo para ti soy una diversión Hola, yo tan solo quiero que me escuches Oye, te lo digo todo con mi canción Dulce caramelo, labios que deseo Estreñas en tus ojos y la luna tiene celos Dame tu ritmo corazón Dame tu magia y los besos que yo quiero Dame tu ritmo sin temor Dame tu fuerza y te daré el mundo entero Dame tu ritmo corazón Dame tu magia y los besos que yo quiero Dame tu ritmo sin temor Dame tu fuerza y te daré el mundo entero Lady, no te escondas en tus trucos malabares Mira, yo quiero nadar entre mis siete mares Mira, yo quiero nadar entre mis siete mares Sabes mis anhelos, si no estás me desvelo No quiero que tú enfades, para mí tú eres el cielo Dame tu ritmo corazón Dame tu magia y los besos que yo quiero Dame tu ritmo sin temor Dame tu fuerza y te daré el mundo entero Dame tu ritmo corazón Dame tu magia y los besos que yo quiero Dame tu ritmo sin temor Dame tu fuerza y te daré el mundo entero Dame tu ritmo corazón Dame tu magia y los besos que yo quiero Dame tu ritmo sin temor Dame tu fuerza y te daré el mundo entero Dame tu ritmo Dame tu fuerza y te daré el mundo entero No digas que no A cada rayo de sol No digas que no No digas que no A tu forma de sentir No tiene color La fuerza de un gran amor No apagues más Esa luz que vive en ti Cuando creas que ya todo está perdido Y despides a ese amigo que se va Cuando no haya nadie que guíe tus pasos La solución la tienes solo tú Abre tu fuerza y te daré el mundo entero Abre tu corazón y déjase llevar A la cumbre más alta Abre tu corazón y rodease de mar Con olas e ilusión Siente la brisa que deja en ti El aroma de una flor Aprenderás a no dudar y atrasar su camino Si abres tu corazón No digas jamás Que no puedes continuar Cada noche hay Una estrella para ti Verso a verso, paso a paso No abandones Si te encuentras solo en la tempestad Porque tienes el valor que da la vida Una mano que te brinda su amistad Abre tu corazón El viento al soplar Te trae una canción Y si la tarde se vuelve gris Enciende tu volcán Y cuando enfrentas tu camino No mires atrás Abre tu corazón Abre hoy tu corazón Abre hoy tu corazón Abre 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 tu corazón Ayer en la habitación De mi casa de cristal Pude ver tu corazón Abre 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 tu corazón Darte o darte un beso, lo siento Sé que no puedo parar, meteoros de fuego Ni el tiempo, pero cuando estás aquí Yo soy feliz Yo sé muy bien que el amor no es perfecto Ni lógico, es algo más que salir juntos de la mano Lo siento Sé que no puedo parar, que sople el viento Ni el tiempo, cada vez que pienso en ti Soy más feliz Cada vez que pienso en ti Soy más feliz Cada vez que pienso en ti Ahora que ya estás aquí Soy más feliz Soy más feliz Cuando aquella golondrina fue a ti Yo era libre Bajo un cielo abierto que celoso estoy El viento me dijo tan solo tu nombre Pero aún no sé quién eres tú Y por las noches yo busco un lago azul Está en mis sueños como estás tú Veo más cerca el camino hacia ti Ya no hay desdicha en mi corazón Cuando despierto del río del amor No oigo el silencio en ningún lugar Siento universos lejanos entre sí Son tus secretos que puedo hacer Aquel ave dulce en mi corazón Aquel ave dulce solo me dio tu nombre Pero no he encontrado tu dulce luz Esa golondrina me regala un ardor Pero aún no tengo tu calor Los brazos verdes se llenan de quietud Los sueños crean la realidad Dime el secreto que vive en tu interior Y es que eres solo para mí Yo me despierto soñando con tu amor Quiero que el viento me traiga ya Tu voz y el triste cantón Rí, señor, que será alegre si tú estás El viento me ha contado Que vives en mis sueños Y allí te encontraré Los brazos verdes se llenan de quietud Tus sueños crean la realidad Dime el secreto que vive en tu interior Y es que eres solo para mí Yo me despierto soñando con tu amor Quiero que el viento me traiga ya Tu voz y el triste cantón Rí, señor, por eso busca en mis sueños Lleva tus besos y yo te esperaré Lleva tus besos y yo te esperaré Lim haba miar, lim haba miar Sombras tristes a mi alrededor Oigo tu voz junto a mi Y mi estrella de amor brillará Mírame, dime lo que hay Para saber si tu amor puede ser Oye, no me dejes En un sitio surcado de fuego ¿Dónde va tu luz? Mi amor ha cruzado el deseo Quiéreme ya y para siempre Quiero sentirte una vez y otra vez Habamia, habamia Sombras tristes a mi alrededor Oigo tu voz junto a mi Y mi estrella de amor brillará Mírame, dime lo que hay Para saber si tu amor puede ser Mírame, dime lo que hay 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 Mídame, dime lo que hay Mírame, dime lo que hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El mar me dio la llave de mis sueños No vuelvo atrás, pero sí he de cambiar Tristeza por luz, mi llanto por sol Me preguntaré por qué te perdí Quiero escribir mi letra en tu canción Desde mi corazón la escribiré En soledad te dije adiós, me equivoqué y te perdí Quiero escribir un libro para ti Sobre la luna, al morir mi atardecer Mi luz de amor brilla otra vez Me equivoqué y soy feliz El mar me dio la llave de mis sueños No vuelvo atrás, pero sí he de cambiar Tristeza por luz, mi llanto por sol Me preguntaré por qué te perdí ¡Suscríbete al canal! 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 Y hacer todo tuyo el universo Ya llegó el momento No pierdas el de tu tiempo Que Dios te lo ha dado y es oro Ya llegó el momento Ya llegó De comenzar con tu nuevo destino Hay algo en ti que trata de perderse Mira la luz que alumbra tu camino Sigue las huellas de la primavera Respira ya No dejes que las sombras te persigan Ya no hay sombras Los días que han pasado ya no están Las nubes ya se alejan y te dejan ver Y hacer todo tuyo el universo Ya llegó el momento No pierdas el de tu tiempo Que Dios te lo ha dado y es oro Ya llegó el momento Ya llegó De comenzar con tu nuevo destino Ya llegó el momento No pierdas el de tu tiempo Que Dios te lo ha dado y es oro Ya llegó el momento Ya llegó De comenzar Otra vida contigo Ya llegó Ya llegó el de tu tiempo Ya llegó el momento Ya llegó el de tu tiempo No pierdas el de tu tiempo Que Dios te lo ha dado y es oro Ya llegó el de tu tiempo No pierdas el de tu tiempo Que Dios te lo ha dado y es oro No, no, no Ya llegó el momento Ya llegó De comenzar otra vida contigo En un tibio atardecer Tu sonrisa se ofreció fugaz Navegabas por un mar de luz Y nació una flor y el color eras tú Primavera, mi deseo se cumplió así Como el aire del amanecer Un momento lleno de pasión me cubrió Y tu sencillez me envolvió en tu piel Cuántas noches sin cielo Si te alejas de mí Una eternidad No puedo estar sin ti No sin oír tu voz No sin tener tu amor No sin tener tus besos No puedo estar sin ti No sin oír tu voz No sin tener tu amor No sin tener tus besos No sin tener tus besos No sin tener tus besos Cruzo el puente de los sueños Y me encuentro con mi soledad Y me encuentro con mi soledad Porque el tiempo no puede pasar Ni una hora más Ni una hora más Sin tener tu calor Cuántas noches sin cielo Si te alejas de mí Si te alejas de mí Una eternidad No puedo estar sin ti No sin oír tu voz No sin tener tu amor No sin tener tus besos No puedo estar sin ti No sin oír tu voz No sin tener tu amor No sin tener tus besos No puedo vivir corazón Sin ti No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Sincero Las horas se me escapan Me dicen adiós Hace mal tiempo En tus caricias Tus manos en mi piel Pero tu mente no está aquí El tiempo es oro Lo dice algún refrán Si lo dice la tele Pues será verdad Tiempo de paz Maldita guerra Maldita guerra Mejor hacer un pacto Para no sufrir más Más de un momento Es una eternidad Siete segundos Siete segundos Para hablar de ti Para hablar de ti Para hablar de ti Escucha bien lo que te digo Porque te voy a mentir Has marcado mi vida Has marcado mi vida Has escrito en mi corazón Tus palabras Tus besos Han quedado en mi habitación Qué contratiempo Por lo que siento Cuando estás en mis brazos Pienso que te miento Un pasatiempo Cuando te aburres Y muchas veces Soy eso para ti Pasa destiempo No me acompañas Tus pasos no me siguen Y tu indiferencia daña Mejora el tiempo En mi sonrisa Las nubes se evaporan Y surge un nuevo amor No vale la pena Decir la verdad Siete segundos Para hablar de ti Para hablar de ti Escucha bien lo que te digo Porque te voy a mentir Has marcado mi vida Has escrito en mi corazón Tus palabras Mis besos Han quedado en mi habitación Has cambiado Has cambiado mi vida Has borrado aquella traición Tus errores Tus dudas Se fundieron en un avión Son tus sentimientos Sentimientos y recuerdos Que se agolpan En el fondo De esta esfera Que sigue girando Alrededor del sol Has marcado mi vida Has escrito en mi corazón Tus palabras Tras tus besos Han quedado en mi habitación Has cambiado mi vida Has borrado aquella traición Tus errores Tus dudas Se fundieron en un adiós No tengo tiempo Siente la vida Aquella rosa Que tu dejaste Junto a la puerta De mi habitación Con una carta De despedida Son mil palabras Y ningún adiós Tú quieres ser Lo que no soy yo El lado amargo De la pasión Es que te llevo En mi corazón No tengas dudas Dame tu amor Siente la vida Camina firme Los weekendes Latinoamontestad Siente la vida Bajo la luna Oye una música Y es para dos Aquella noche Tú me decías Que la tristeza Estaba en tu interior Eran tus celos Los que oprimían Toda tu alma Pero sin razón Y así te acercas A la verdad Mirándome Tú comprobarás Que yo te tengo En mi corazón No tengas dudas Dame tu amor Siente la vida Siente la libertad Porque la tienes Siempre junto a ti Siente la vida Cada mañana Pide un deseo Y se cumplirá Siente 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 la vida Oye Mira Siéntela Siente 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 la vida Feel your life Oye Siéntela Siente la vida Camina firme Los weekendes Latinoamontestad Siente Siente la vida 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 Siente la libertad Porque la tienes siempre junto a ti Siente la vida Cada mañana Pide un deseo Y se cumplirá Siente la vida Camina firme Cause we can dance latino mundo stars Siente la vida bajo la luna Oye una música que es para vos Siente Sadness in the air today Madness doesn't go away It's very difficult to smile In this unhappy world Flowers lose their pretty colors When they hear the children's cry Almost all their loneliness They can't get any more S.O.N. They need your help Give them some hope Open your heart S.O.N. A little help It's all we need to change This awful world And the stars will show you the way The destiny is in your lucky hands Another day without joy They cannot be just like the others Another day without love We've got to give them something more An autumn with many falling wishes A spring with the rain full of tears A Christmas without tree and lies They're just living in fear S.O.N. 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 They need your help Give them some hope Open your heart S.O.N. A little help Is all we need to change This awful world And the stars will show you And the stars will show you Their destiny is in your lucky hands S.O.N. 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 The stars will show you Their way Their destiny is in your hands They need your love Si llegó el momento de saber Que no sientes por mí Como antes No me importa Si es la hora de reconocer Los errores Al fin Hay que hacerlo Y ser sincero El silencio queda a mi lado Tu sonrisa es algo que ya sucedió Aunque la distancia no se pare hoy Detendré Mi pensamiento Y solo pediré Que me des tu dulce amor En sueños Si serás Esa estrella del sur Que nunca veo Soy mi cielo Solo escribiré Mis palabras hacia ti Con mis lágrimas secretas Quedarán olvidadas En el fondo de mi pobre corazón Ya no queda mucho que decir De tu parte Tal vez Un recuerdo Queda en tus labios Yo no me quiero despedir Quiero tenerte siempre en mí Como amiga No sabrás que Seguiré Seguiré Así Sin tu amor Porque ahora Solo pediré Que me des tu dulce amor En sueños Si serás Si serás Esa estrella del sur Que nunca veo En mi cielo Solo escribiré Mis palabras Hacia ti Con mis lágrimas secretas Quedarán olvidadas En el fondo de mi pobre corazón Solo te diré Cuando ya Cuando ya No me oigas Amor Puedo luchar contra el sol Puedo nadar bajo el mar Puedo volar Sin saber Y puedo mirar Aún sin ver Puedo ser el centro De un gran huracán Y puedo parar En la lluvia Solo con tus sueños No mires atrás No sé qué puedo hacer Para ganar Si no me dejes llegar A ti Si sé Que tú te alejaste A mí Te pido Que ya No mires Atrás Ya los Podrías Alcanzar Un poco De tranquilidad Si olvidas Tu pasado Ya Puedo Puedo vencer Puedo vencer Al mejor Y caminar Sobre cristal Puedo encontrar Un rubí Y dar el mundo Para ti Y tocar en la lava Con misterio Con misterio Y mover Puedo Alcanzar Un poco De tranquilidad Si olvidas De mi Te pido Que ya no mires Atrás Tal vez Podrías Alcanzar Un poco De tranquilidad Si olvidas Tu pasado Yo No mires No mires Atrás No sé Qué puedo hacer Para ganar Si no me debes Llegar A ti Si sé Que tú Te alejaste De mi Te pido Que ya no mires Atrás Tal vez Podrías Alcanzar Un poco De tranquilidad Si olvidas Tu pasado Yo No mires Atrás No sé Qué puedo hacer Para ganar Si no me debes Llegar A ti Si sé Que tú Te alejaste De mi Te pido Que ya no mires Atrás Tal vez Podrías Alcanzar Un poco De tranquilidad Si olvidas Tu pasado No No mires Atrás Yo soy así Tal como Me ves No tengo nada Juntos en mi revés Así soy yo Un poco especial Poco a poco Me conocerás Oh 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 To La chica Que puedes Ver Soy como soy No me di doo Nada más, así soy yo tal vez radical Solo una cara y es de verdad No te atormentes, si no te gusto me voy Y si me amas, quiere me tal como soy Tal como soy, me encuentro bien Conmigo misma y con la luz del sol Tal como soy, no me olvidaré Como me miras, nunca cambiaré Tal como soy, es como a ti te gusta Tú ya lo sabes, pero eso te asusta Tal como soy, es como quiero ser Si soy distinta, te voy a perder Tú eres el mar y yo en tu color Y un pulsero azul que te doy yo Vivo por ti y por nadie más No te atormentes, si no te gusto me voy Soy tu ciudad, seré, soy tu ciudad Y si me amas, quiere me tal como soy Tal como soy, me encuentro bien Conmigo misma y con la luz del sol Tal como soy, no me olvidaré Como me miras, nunca cambiaré Tal como soy, es como a ti te gusta Tú ya lo sabes, pero eso te asusta Tal como soy, no me quiero ser Si soy distinta, te voy a perder Tal como soy, me encuentro bien Conmigo misma y con la luz del sol Conmigo misma y con la luz del sol Tal como soy, no me olvidaré Como me miras, nunca cambiaré Tal como soy, es como a ti te gusta Tú ya lo sabes, pero eso te asusta Tal como soy, es como quiero ser Si soy distinta, te voy a perder Tengo formas diferentes de decir adiós Unas son muy tristes y otras no Yo prefiero ser yo misma Estar con mi soledad Antes que hacer nada en tus brazos Un paraíso, un infierno entre nosotros Uno así, antes que un acierto Voy, voy por mi camino No quiero encontrarte ahí Soy como adivino Que nunca se heredé Perdón, perdón, déjalo Razones, dámelas Ya no queda magia, ni pretextos Ni mi adiós Aunque en cada esquina hay botubos Quiero decidir mis sueños No hay alma y destino Y no dudas nada No es por ti, no es por mí Libre estoy, libre estás Déjame comprender Como fue, como fue, como es Hoy, por mi camino Y quiero seguir así Hoy, yo ya termino Ya no estoy, ya no estás El amor se perdió Tiempo atrás y se fue Ya no está Y yo de ti me olvidaré Hoy, yo ya termino Porque te tengo Estoy vivo Ese sueño Que no creí tener jamás Esa llama Que es imposible de apagar Que me envuelve Y me abraza Porque te tengo Estoy vivo Es un regalo Es un regalo El destino me entregó Esa fuerza Que me alimenta el corazón Que me salva Y me agiganta Vivo Estoy vivo Porque te siento Porque te sueño Porque la suerte me tocó Las puertas de mi corazón Y las abrí para entregarme Locamente a tu pasión Conmigo Conmigo Estoy vivo Porque te siento Porque te beso Y en ese aliento Que me das Corre mi sangre La ansiedad De no perderte Te amo Jamás Porque te tengo Estoy vivo Es un regalo El destino me entregó Esa fuerza Que me alimenta El corazón Que me salva Y me agiganta No Vivo Estoy vivo Porque te siento Porque te sueño Porque la suerte me tocó Las puertas de mi corazón Y las abrí para entregarme Locamente a tu pasión Yo vivo Estoy vivo Porque te siento Porque te beso Y en ese aliento Que me das Corre mi sangre La ansiedad De no perderte Este amor Jamás 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 Al principio De mi canción Busco algo De ti Y no sé Si lo encontraré Es pago el recuerdo De tus besos Hasta ayer Yo quería ser Un poeta Sin versos Cuando vi Tu sonrisa ¿Dónde está? ¿Dónde está tu luz? Y los años Pasarán Conmigo Miraré Miraré Al espejo De mi soledad Me veré Sin tu amor Caminando Por la razón Llego El principio Del fin Tal vez pueda Estar en mí Tal vez pueda estar en mí Se escucha El sonido Del silencio Hasta ayer Yo quería ser Un poeta Sin versos Y perdí Tus palabras ¿Dónde está? ¿Dónde está tu luz? Y los años Pasarán Conmigo Miraré Al espejo De mi soledad Y los años Pasarán Conmigo Sentiré Que el tiempo Salgo Que se va Me veré Sin tu amor Y los años Pasarán Conmigo Sentiré Que el tiempo Salgo Que se va Lucharé Contra La voz Del viento Por mis sueños Por tenerte Una vez más Me veré Sin tu amor Paso el tiempo Se me fue Se me fue El amor Entre tercio Pelo Y seda Vuelan las caricias Se van Con el viento Pero un aire De esperanza De esperanza Me hace respirar Y puedo caminar Luz de amanecer Luz de amanecer Que enciende Que enciende Que enciende mi sonrisa Aunque Veo Veo a alguien Veo a alguien Diferente Ya se fue El dolor Que dejaste Tú No eras Como me decías Más de una cara Una mentira Pero eso ya no me importa Ya no estás aquí Y vuelvo a vivir Luz de amanecer Luz de amanecer Que me ilumina el alma Y me deja soñar Luz de amanecer En este nuevo día Miro al frente Sin temer Se borra Tu nombre Perdido en mi Memoria Y ya no me importa Vuelvo a ser Como fui Luz de amanecer Que duerme Que duerme a las estrellas Y despierta el sol Luz de amanecer Mi mundo gira y gira Sin tener que huir Luz de amanecer Y a los momentos tristes Quedaron atrás Luz de amanecer Luz de amanecer Luz de amanecer Estrelló entre las humbles Y ahora Puedo estar sin ti Luz de amanecer Luz de amanecer Luz de amanecer So many times I show you The leader world My paradise So many times You tore lies Can you tell me why You never crossed the line So many times You rode the stars together Let me rise And run away Where's the sun in the shade Walking on the love bed If you come around You can learn the lesson The many pages to write a story About your days and my nights To find a reason to cry for nothing But you love in my heart Don't behave, but don't forgive me Life is nothing, the time goes by Tell me something, about your feelings Let me know this, about your dreams Love, behave, but don't forgive me Share your wishes, don't make them hidden Give a new chase To all my pieces Love, behave, please forgive me How many times the little motions Were I only burned? How many times the faint of my gray rose Now I will strive to be in the right Where's the sun in the shade Walking on the love bed If you come around You can learn the lesson The many pages to write a story About your days and my nights To find a reason to cry for nothing But you love in my heart Love, behave, but don't forgive me Life is nothing, the time goes by Tell me something, about your feelings Let me know this, about your dreams Love, behave, but don't forgive me Share your wishes, don't make them hidden Give a new chase To all my pieces Love, behave, but don't forgive me Please forgive me Love, behave, but don't forgive me Life is nothing Love, behave, but don't forgive me Love, behave, but don't forgive me Yeah Love, behave, but don't forgive me Love, behave, but don't forgive me Love me, hate me But don't forget me Life is nothing And I'm sorry Tell me something About your feelings Love me, hate me But don't forget me Estoy aquí con mi libreta escribiendo una canción y no me inspiro No se me ocurre nada, solo tus sonrisas, la rima de los versos Siempre apareces en mis letras aunque casi nunca tú lo sepas Estás ahí, subliminal, en cada nota que compongo Primavera y verano, día y noche apartas mis tristezas En otoño caen las hojas y es dorado el sol, así estás tú El invierno se despide, llegan los colores y los sueños Mariposas en el aire, hay sirenas en la playa Es por ti que me pongo así Me dan ganas de bailar, de besarte y de pensar en la suerte de tenerte Es por ti que soy tan feliz Esa magia de saber que tú eres para mí Esa suerte de tenerte Siempre cerca a mi lado De mi mano tú me sigues, tú me guías Acercando horizontes de universos Alejando todo aquello que no quiero Quiero continuar la historia tuya Sabes que la protagonizas Lo veo en tu mirada, sabes lo que digo Me hago un lío y lo confiesas Eso de ayer, eso de hoy Tal vez mañana las cosas que yo te cuento Estás ahí amada, deseada y te recuestas en mis pensamientos Van cruzándose caminos, mil ideas que se unen fuertemente Realidades de la vida y alguna que otra fantasía Es por ti que me pongo así Me dan ganas de bailar, de besarte y de pensar en la suerte de tenerte Es por ti que soy tan feliz Esa magia de saber que tú eres para mí Esa suerte de tenerte Oh, 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 oh Por ti No quedaba el azul para ti El color de tus ojos y el mar El olvido quedó entre los dos Me robaste el amor que te di Ven a mí, no me quites tus besos Ven a mí, no te alejes de aquí Ven a mí, hoy mi noche está triste Ven a mí, me llevaste el calor ¿Quién es perfecto? Murmurando una vez me dijiste Aunque el cielo se vista de noche ¿Quién es perfecto? Más que el agua que nos da la vida Llena un lago que ya no despierta ¿Quién es perfecto? Que la vida se va, ya lo ves Como el viento los años se van Con mentiras nunca llegaremos A tener un amor de verdad Ven a mí, me robaste los sueños Ven a mí, no me dejes sin ti Ven a mí, porque tú eres mi hada Ven a mí, pues mi magia eres tú ¿Quién es perfecto? ¿Quién es perfecto? Murmurando una vez me dijiste Aunque el cielo se vista de noche Es la noche Que la vida se va, ya lo ves Que la vida se va, ya lo ves A tener un amor de verdad Ven a mí, me robaste los sueños Ven a mí, no me dejes sin ti Ven a mí, porque tú eres mi hada Ven a mí, pues mi magia eres tú Ven a mí, no me quites tus besos Ven a mí, no te alejes de aquí Ven a mí, hoy mi noche está triste Ven a mí, te llevas del calor Toca cada estrella con las manos de tus sueños Dame la sonrisa que me sueles dar Guarda tu tristeza en el baúl del tiempo Deja que la música te haga volar Tus problemas no existirán Si te envuelve, te dejas llevar Una melodía, siete notas y una voz Combinando poesía para hablar de amor Con dulces palabras Así nace y vive una canción Viva la música Es una suerte poderla vivir así Viva la música Con remedio contra todo mal Viva la música Bravo la gente que la sabe disfrutar Viva la música Viva la música Este mundo donde todo va al compás Al compás de la magia Que se desprende de ti Haces que cada momento se llene de luz Viva la música 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 Es una suerte poderla vivir así Viva la música 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 Es mi canción Es mi canción Es mi canción ¡Gracias!